Voy a buscar en internet, y su hijo ya lo trae y el consejito Dice Encontré una foto y te he vuelto a ver Cuánto pasado parece que fue ayer Soy fuerte, vencía al querer morirme Estarías orgulloso de mí, nada puede herirme Y sé que no eras tú el que hablaba cuando me agarraba Ante brazos picados y me pegaba Quiero que perdones que no pueda perdonarte Estés donde estés, quiero contar Estuve tanto tiempo odiando que se me olvidó Jerez la droga, me hizo volar pero no me hizo volver Fueron reales las mujeres que tuve al lado No sé si es mejor amar o ser amado Siempre nos quedará este amor por correo Y el placer de recordar que no subió el deseo Que sin opción ni no se baten duelo Con el ruido de las lágrimas golpeando contra el suelo Somos inmigrantes con papeles Alguno nos quiere para llenar las cárceles ¿Sabes una cosa? Me llevo una ventaja Porque decidí coger un boli y en vez de una navaja Cambié yo ya que no pude cambiar el mundo Prometí a tus nietos, no verán cómo me hundo Solo confío en mí, es lo que hablo La canción que escribimos entre un ángel y un diablo Y un ángel en mi hombro Y un diablo Y un ángel en mi hombro Y un diablo también ¿Con el estribillo o no? Va Me pregunto en qué momento Seguimos mirando Agarrados de la mano Y a distintos firmamentos ¿Cuándo duele más? Cuando grito, cuando callo Tengo dos balas, unas para ti Me pregunto en qué momento Seguimos mirando Agarrados de la mano Y a distintos firmamentos ¿Cuándo duele más? Cuando grito, cuando callo Tengo dos balas, unas para ti Y otra por si fallo, y otra por si fallo, si fallo, y otra por si fallo, si fallo, si fallo, y otra por si fallo, cuando al punto nunca fallo, cuando al punto nunca fallo, no, no. Quiero un fuerte aplauso para mi amigo Andoni. Chicas, los aplausos son gratis. No os vais a caer. 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 Ahora sí. Ahora sí. Gracias.